Operarios de las brigadas operativas están trabajando en la colocación del mural que ocupará varias fachadas de la barriada Blas Infante. Para ello han pintado las paredes de azul y han procedido a la colocación de las primeras piezas de hierro galvanizado que componen la obra. Un mural que cumple una función social ya que ha sido realizada por los presos de la cárcel de Laurín de la Torre a través del colectivo Moraga. La obra representa un acuario. Van a acostar de varios peces, de medusas, de algas, tentáculos, en fin, una diversidad de objetos que van integrados en la fachada que previamente la hemos preparado y la hemos pintado con la brigada operativa y la colocación va a durar un par de días o tres hasta finales de esta semana. Ese mural destaca por su originalidad ya que no ha sido pintado sobre la fachada. En realidad se trata de varias piezas de hierro que van acopladas a la estructura del edificio. Una obra que ocupará cuatro fachadas de la barriada Blas Infante y que sin duda dará una imagen renovada a la zona. Realmente son elementos movibles que se integran en la fachada del edificio a través de unos anclajes que van directamente colocados en lo que es la estructura del edificio, en los forjados, por el peso que tienen. Lógicamente tienen que ir a una zona muy resistente y efectivamente es una técnica muy original. La colocación del mural durará aún unos días y con toda seguridad será inaugurado para la próxima semana.